Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Muy atentos a la inesperada noticia de Kiko Hernández, que está ardiendo en redes. Ayer Kiko fue el protagonista de Salme debido al ataque de ansiedad que provocó a Carmen Borrego, ¿no? Básicamente se metió muchísimo con la nuera, diciendo que era una persona muy chunga. Pero por otro lado dijo que todo lo que estaba pasando ayer, de que se metían con su hijo y con su nuera en directo, fue provocado por la prueba de Carmen Borrego. Para los que no lo sepan, Carmen ha vendido que va a ser abuela sin consentimiento de su hijo. Es decir, se llevó de una exclusiva a la buchaca, unos 25.000, 30.000 euros que ha conseguido con esa portada, vendiendo a su hijo de que va a ser papá. Un poco vergonzoso, ¿no? Pero luego Salme siguió a la pareja en directo y la pareja no paraba de huir, de hacer escenas con el perro, que encima era un perro de especial protección que tenía que tener voz al no llevaba, de saltarse, digamos, cosas de tráfico, en plan pasos de peatones. O sea, provocaron la de Dios de reacciones en la pareja, multables, incluso Carmen Borrego mandó a cagar a Adela, que eso lo vimos en directo ayer. O sea, un show todo provocado por cómo estaba el Jorge Abier también mal metiendo y un Kiko Hernández muy quinquilloso, expectante de subir la audiencia. Que por cierto, no la subieron, se quedó en un 14% el Salme Naranja y Sonsoles lideró con un 15,3. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme. Chao, chao.